Este nuevo modelo de BMW, el Serie 2 Active Tourer, es un monovolumen con estética moderna y elegante. Aunque de dimensiones exteriores contenidas, ofrece volúmenes amplios en su interior, con grandes huecos de puerta que permiten accesos muy cómodos. El portón de grandes dimensiones permite una carga y descarga también cómoda. Se comercializa en cuatro niveles de acabado, de serie Adventage, Sport y Luxury, más un paquete M Sport. El número de bastidor está troquelado en la torreta de suspensión delantera derecha y la placa de fabricante pegada en el pilar B derecho. Como equipamiento de seguridad destaca una pantalla retráctil que proyecta información. Opcionalmente ofrece los faros LED, así como el asistente de conducción en atascos, que mantiene la distancia con el vehículo precedente y gestiona la dirección para circular sin salirse del carril hasta 60 km por hora. Otra de las opciones es el sistema que avisa de la presencia de peatones y colisión con activación de freno en ciudad y de salida del trayecto. El cambio puede ser manual o automático, este último de 6 u 8 velocidades, con un indicador de cambio de marcha en el cuadro de instrumentos más eficiente para cada momento de conducción. Existe la posibilidad de tracción total, X-Drive, y sistema Start and Stop desactivable. La energía de las frenadas, al levantar el pie del acelerador, se recupera y se transforma en energía eléctrica para cargar la batería. Dispone de dos configuraciones de suspensión, confort o sport. En el modo sport la suspensión es más dura y la dirección más sensible, con menos giro de volante. También se puede seleccionar el modo Eco Pro, que permite importantes ahorros de combustible con ayudas a la conducción. El display LCD, a la altura de los ojos, se maneja con un joystick en la consola central. La segunda fila de asientos está dividida en tres partes, que se pueden regular en longitud e inclinación y desbloquear desde el maletero mediante dos interruptores eléctricos situados a ambos lados. El portón también es de accionamiento eléctrico, tanto la apertura como el cierre, con un movimiento simple del pie debajo del paragolpes trasero. El BMW Serie 2 Active Tourer es un vehículo de diseño en dimensiones y volúmenes, muy compensado, de gran confortabilidad y un alto equipamiento de confort y seguridad, típicos en BMW.